Sopra, nos habla para ti, ve 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 A veces lloro muy cerca de las botellas Especialmente cuando me acuerdo de ti Si amanece no se miran las estrellas Y oscureza y nunca brillan para mí Una radicona y dos amigas me acompañan Mi casa nueva y distinta a las demás Tiene un letrero de colmo en la vidriera Y una cualquiera es la que ocupa tu lugar Y una cualquiera es la que ocupa tu lugar Voy a cambiar de rumbo tal vez de ciudad Y si viendo a otra gente te puedo olvidar Me gusta estar contigo no puedo negar Pero las circunstancias me hacen mirar Cuando me encuentro ausente vas a recordar Abrazos y caricia sin tanto besar Vas a extrañar el ánimo que tanto nos vio Donde sellamos juntos Donde sellamos juntos la prueba de amor Cuando las gorondrinas cambian de lugar Cuando me gusta estar contigo no me gusta Me gusta estar contigo no puedo negar Cuando no se de otro puede regresar Cuando las gorondrinas cambian de lugar Me gusta estar contigo no puedo negar Cuando no sea de otro, podré regresar Cuando las golondrinas cambian de lugares Llega la primavera, se aleja el chaval Me gusta estar contigo, no puedo negar Cuando no sea de otro, podré regresar Cuando las golondrinas cambian de lugares Llega la primavera, se aleja el chaval Me gusta estar contigo, no puedo negar Cuando no sea de otro, podré regresar Échale Listo Tercera Primera Chiquillo Un, dos, tres Un, dos, tres Un, dos, tres, cuatro En el cincuenta Marca tu cual río Un, dos, tres, cuatro Ya se fue Lo que anhelaba yo en mi corazón Mi golondrina se fue y me dejó Sin rumbo fijo, desapareció Molo y moló Sin la esperanza de que volviera Sin la esperanza de volverla a ver Porque se fue sin decir adiós Ay golondrina Ay golondrina Dile que vuelva Tarde o tembano Aquí a mi lado Ay golondrina Dile que vuelve Tarde o tembano De nuevo en verano Sin la esperanza de volverla a ver Porque se fue sin decir adiós Ay golondrina Ay golondrina Dile que vuelve Tarde o tembano Aquí a mi lado Ay golondrina Dile que vuelve Cuando regrese De nuevo en verano Si Tiene una batallita De nuevo en verano Que quiera una batallita ¿Vale? Quiera una batallita afore Quiera una batallita Marca uno Un, dos, tres Un, dos, tres Un, dos, tres Más toda una buena enchilada con la taza que la voy a echar ahí. Me gusta chelar, me digo, le mojé una buena enchilada con la taza que la voy a echar ahí. Hay polis, hay polis. También, todo será así con eso. Hecho traba. Que rica que el panteón me está llamando. Y tu aroma que a mi alma va llegando. ¿Qué he de hacer si lo que vive se muere? Estoy consciente que el momento se me llegue. Ay, amigo, no preguntes qué me pasa. Si tú miras, ya está muy triste en mi cara. Son jugadas y el destino nos prepara. Unas buenas, pero que se pagan caras. Volvieron a tierra, nera, tierra, nera. Que no cierran las puertas de la vida. Lo que más me lastima es mi tristeza. Es morir sin cumplir una promesa Ay, amigo, no preguntes qué me pasa Si tú miras que hasta muestres en mi cara Son jugadas y el destino nos prepara Unas buenas pero que se pagan caras Tierra negra, tierra negra, tierra negra Que no cierran las puertas de la vida Lo que más muere en la cima es mi tristeza Es morir sin cumplir una promesa Es morir sin cumplir una promesa Un, dos, tres Sentado frente a un pino navideño Haber regalos que tú me habías mandado Con la ilusión que producen esas cosas En vicar y con tristeza Y con tristeza que te habías equivocado En nombre de tu amante favorito Venía bien claro en un sobreperfumado Y recordaba que en un tiempo eran amantes Y que el regalo en el gran aniversario Cuando las doce del fin de año hayan sonado Ya me habré ido con mi pena delinante Ay, te remito tu regalo equivocado Solo mi nombre del paquete lo he borrado El nombre de tu amante favorito Venía bien claro en un sobreperfumado Y recordaba que en un tiempo eran amantes Y que el regalo era el gran aniversario Cuando las doce del fin de año hayan sonado Ya me habré ido con mi pena delinante Esas doce uvas que me dabas entre besos Ay, te las dejo que se las guardas a tu amante 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 S profound ¡Bravo!